Y yo, yo no me di cuenta, para ser sincero, no me di cuenta. No, hombre, como tanto movimiento, a uno se le va el... A tanto estar. A dicen que se le va el pájaro, dicen uno. No quiero, para ser sincero, yo no quiero. Vaya, entonces, así pasó, así estuvo todo. Y por lo demás, doña Gloria, pues, este... De que, tal vez, este... Si nosotros ya no regresamos, digamos, como a la casa donde uno sale, es porque normalmente así es, entregamos la casa y ya no estamos enfocados acá. Ya nosotros tenemos otras cosas que hacer. Sí, muchas cosas nos hicieron acá porque quedaron bastantes pendientes, va. Pero, digamos, que lo más principal ya fue hecho, va. Entonces, ya todo lo que seguía, pues, ya no se hizo, entrevistar varias partes, varias cosas, va. Ya lo único que yo sí tenía que hacer obligadamente, va, es, este... Dar los nombres de todas las personas. Porque es un video que yo había hecho desde un principio de que se iba a dar el nombre de todita a las personas y en cuanto salió a la casa. Se hizo, usted se dio cuenta, venimos, regresamos y se hizo eso. Y ya... Ya no se hizo más, va, hasta ese día. Ya no se ha hecho más, ya creo yo. No, yo no. No, va. Solo eso. Va. Entonces, todo eso así, va, las habladas que están un montón allá afuera, va. Entonces, como yo les digo, va, si alguien habla allá afuera, nosotros nos enteramos al final, va. Si alguien dice algo, pues, llega a los oídos, doña Gloria. Yo creo, no sé si hasta usted le han venido a decir cosas aquí, pero todos, todos, todos se sabe. Entonces, en este caso, fíjese, doña Gloria, antes de que la hablada siguiera más, como, pues, la nena en ese entonces estuvo, estuvo hasta enferma, incluso en la derecha de su casa estaba enferma, si no me acuerdo muy mal, yo, de que tenía creep. Es más, hicieron un video, va, en todo esto. Todavía no se había terminado la casa. Después ya muchas cosas ya se veían, digamos, que un poquito diferente entre la nena. Entonces, yo le decía, yo le preguntaba, vos, vos, ¿qué andas con la nena? No, no platicé ya con ustedes, no. Se puede sacar su defeí. Ah, no, pero esa ya me avisó, o sea, esa ya me avisó. No, fíjate que eso, y eso. A ver, no, a lo mejor, a lo mejor, este, tal vez se va a juntar, o no sé, ya comenzaban las habladas, ya. Ya comenzaban las habladas. Antes de que esto siga más, vamos a pasar una tarde allá, doña Gloria, yo voy a platicar con ella y con la Ingrid y cualquier cosa que esté pasando pues que se aclare de esta vez ¿Por qué? Porque si yo digo, ah no, es que si yo empiezo a hablar y eso, a decir un montón de cosas también se van a inventar cosas de las que uno anda diciendo también entonces yo platicaba y le decía, vos eso y eso, ¿será cierto? no sé, ya empezamos a platicar, como a sacar conclusiones de todo lo que dicen con lo que se está viendo en el canal, digamos, como es por esa razón, se tomó la decisión de a favor venir a aclarar las cosas de aquí y ya fue, digamos, que los videos que pasaron anteriormente de igual forma no toqué el tema del abuelo, ni nada porque como son temas, digamos, que para mí, digamos más privado, más que todo, porque como la gente comienza a hablar un montón de cosas allá yo digo, ¿será cierto? ¿será mentira? No sé a mí no me consta nada de lo que estén hablando por allá entonces no sé si será verdad, será mentira no sé si estaban, digamos, que en algún inconveniente ellos o no sé, a don Andrés pudo haber estado mal ese día yo no tengo idea de nada entonces lo que allá la gente esté hablando, mejor no lo toco porque solo voy a empeorar las cosas entonces dije yo, más adelante tal vez se platica todo por qué razón don Andrés en ese día estaba así y qué casualidad que cabal llegó por allá entonces platicamos, yo le conté todo le platiqué muchas cosas ahí entonces ya él dijo que podríamos pasar aquí como aclarar la razón de todo eso porque al final, fíjese, doña Gloria que si uno no habla la gente va a seguir hablando más también se va a seguir inventando le va a agregar algo más pues si se siente feo en mi caso no solo es gente feo sino que también al final pues termina afectando como grupo porque qué tal si al final sí es cierto qué tal si al final todo es cierto de lo que estén hablando, que estén diciendo de que, de que digamos este, en tema de la INE o en tema de don Andrés y si al final termina siendo cierto y otro canal se me adelanta como a decir las cosas o sea que voy a quedar yo como el que está tapando las cosas todo mentiroso todo mentiroso exactamente entonces, antes de que eso pase es mejor aclarar todo desde un principio aquí lo mismo pasó a la nena que es claro decir que es bebé porque si, se aclara todo mi hijo va no hay nada de problema de todo ella va pero ahí ella va porque yo no lo voy a hacer a la jueza tampoco de ella tiene que salir tiene que salir fue tiene que salir todo pero si, allá pues eso ya es un tema personal de ella yo, normalmente no me gusta dar consejos ya que por una cosa si normalmente no me gusta dar consejos porque este tal vez no son buenos yo no soy el mejor para dar consejos pero a veces si los doy pero normalmente no los tomo a la gente no, no tomamos consejos para que decir que no toman si hasta yo a mi me dan consejos y hago lo que quiero le pague soy soltero la mentira pues si te van a decir si te van a decir que no te van a decir que es igual pues si hasta peor vaya 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 venga 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 pero si consejos de que quieres? pero consejos de que quieres? lo que vos opinas de todo lo que estamos platicando supongamos que los consejos que dice wey esta bueno y digamos que los consejos mio que siempre si ella siente a gusto o algo que nos diga siempre disculpe que no puedo dar consejos y esto porque supongamos que los patrojos niños estan muy pequeños no han visto yo no he visto un problema de hijos pero si ya mero los voy a ver porque tambien van para arriba por eso que no digo nada siempre disculpen y cierto mas no hay problema bray ay y el consejo mira este es mi consejo no puedo decir mas no de los mio porque los patrojos van para arriba y puedo hablar mas o menos y yo y a mi hasta que hijos me pueden hacer los patrojos los hijos mio puede ser mas preferido por lo mejor calladitas mira mas bonito que no tiene hijos si puede porque no tiene hijos no una opinion por ejemplo opinión no consejo de todo el sentido de la nena no solo de ella porque va a pensar que solo la nena esta cerrando general general que fue consejo opinión a una opinión pues es que diríamos bien todos primero va pues si hablar en familia contarles cosas uno digamos asi como doña gloria pues dice que la nena pues le tiene que tener confianza tambien ella le debe tener confianza en sus papás va porque ella esta con ellos y aunque no estas con ellos siempre estas contadas con ellos si tambien yo te digo una cosa yo estoy digamos lejos de mis padres y aun asi yo cualquier cosa llamaba y consultaba con ellos decía bien que esto y esto esta mal o que o que me aconsejan que opinan va ah fíjate que esto y esto y gracias a esos consejos que una vez tomé es que podemos decir que pude salir adelante un poquito va tal vez no mucho pero gracias a Dios pude salir un poquito porque si no hubiese escuchado lo que ellos dicen va porque ellos los consejos vienen de personas que ya vivieron cosas digamos grandes por ejemplo mucha gente me dice a mi de que yo soy el menos indicado para dar consejos pero si yo te digo lo que ya me paso a mi tal vez vos lo puedes evitar no exactamente eso es un consejo esa es la experiencia que yo he tenido digamos durante mi vida si yo le comiendo fíjate que esto y eso te va a ayudar en la vida por esta razón esto y esto me paso a mi si no lo tomas pues ya es un problema pero yo te, pero a mi no me, en ese sentido no me aconsejaron mucho que se ría entonces este cualquier cosa pues ya tuve que vivir mi propia experiencia yo este es igual como que la nena su propia mamá le diga mira pues hija esto y eso pasa esto y esto te puede pasar si ella no lo toma pues lamentablemente ella va a tener que vivir su propia experiencia sin haber tomado consejos pero que a veces uno es tonto a veces uno es tonto podemos decirlo de esta manera a veces uno es tonto va que como dijo la discriminación uno es burro imaginate, va que mas entonces yo igual como le digo ya a mi mamá verdad que le digo yo a veces le digo yo yo me voy a juntar le digo yo a mi mamá y a mi mamá y a mi mamá y a mi mamá y me dice pero que no te va a pasar lo mismo como te ha pasado no me voy a dejar por eso te hacen las frutas ya tiene que dar cuenta ya esta sazona en los ojos como dicen los cuantos tienen que pedir y ya tienen que pedir que consejos esta pidiendo a la madre ah ya estoy viendo la luna anda volando ahorita esta pensando que el bebé oye que este no se va a tomar la se siente dunda todavía oye todos los que a mi que vergüenza no como le esta haciendo les pregunta hay que seguir hablando esta bajando libros muy opinión pero que están hablando le esta chida yo una opinión sobre la nena que quien mamá tiene que tener 2 años o mas de conocer a esa persona uno lo llega a conocer ya cuando vive con esa persona Ni a una si se llega a otra persona No, vieron de que uno se muere y no llega a terminar de conocer bien a su pareja Aunque no lo crean Aunque no lo crean Eso me consta a mi también Eso es cierto, le duela a quien le duela, pero es la realidad Porque hay una constita ahí que uno no lo llega a saber O sea que uno nunca llega a conocer bien a otra persona Y a la mosca que duele a la mano El helado Bueno pues Digamos que no, no, tampoco no está bien O está mal todo eso que está pasando aquí En esta familia Porque es una familia muy unida Siempre están alegres Entonces no es justo que digamos Haya como problemas acá Tal vez, no es como un problema Es como... No, realmente yo no sé que a mí Ellos son... La cosa es así De que está como un calvoroto aquí Tampoco no es justo Va porque es una familia muy unida Tienen una bonita comunicación Y no está bien, digamos De que por una cosa así Ellos... Vayan a tener dificultades Exacto, ajá Y sobre la nena pues Es su vida Y puede hacer lo que ella quiera Uno nada más le dice Que piense bien las cosas Que abra bien los ojos Pues ahí ella Si recibe las cosas Si toma los consejos O no pues Es su vida Y tiene derecho a hacerle de ella lo que quiera Así es nena La verdad es que Nadie tiene derecho En meterse en la vida ajena Lo único es de que hay que pensar bien las cosas antes de hacerlo Es cierto, es cierto Hay que pensar lo más bien Es cierto No una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces ¿Por qué te lo digo? Si porque uno ha llevado fracasos pues Y no quiere que otra persona lleve igual Exactamente Pero si así no hace Si ella va a tener dificultades pero Escuchando un par de consejitos Tal vez ella los sube Y no estoy en contra de ustedes nena No estoy en contra Solo te estamos diciendo esto Y no lo vas a tomar a mal ¿Verdad? Porque... Porque no, no... Nadie tenemos... O sea nadie tiene derecho a meterse En tu vida Nadie tiene que justificar la vida ajena De juzgar a nadie De juzgar a nadie Cada quien es libre de hacer lo que... Cada quien quiera ¿Verdad? No, para que se le dan unos consejitos Para que ella vaya reflexionando Y tomándonos en cuenta Y así es Y si de ahí... Ella no los quiere tomar Hay muy problemas de ahí Si vos te querés juntar Te querés casar Te querés irte Con tu... Con tu amor de tu vida ¿Verdad? Eres libre de hacerlo Lo único que pensarlo va Si porque supongamos que... Nosotros estamos diciendo que... Si uno ya... Ya emproblemado Ahí es uno malaya Ya la malaya no puede volver atrás Ya... Ya estamos montados en el machín Y... A volar Cuando uno ya está montado Ya está montado Cuando uno ya está montado Cuando uno ya está montado La yegua... No queda otra que agarrarse bien De los pelos Y a llevar... Y a llevar pelos Pues si Así es Así es Entonces... ¿Qué hizo Don Andrés acerca de todo eso? ¡Ja, ja, ja! Digo que usted es grande ¿Verdad? De esas son ¿Verdad? Lo que está sucediendo va Y ves que... Las personas... Las personas... Hablan de más... ¿Verdad? Lo que no se ha hecho... ¿Verdad? 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 Como yo le vuelvo a repetir Porque... No... Yo me siento... Pues que yo no he hecho nada mal Mal que... Solo porque... No... No... ¿Verdad? Pero para mí... Pues que... Siempre es lo mismo ¿Verdad? Y... La situación... Pues... De la... Porque estamos... Hablando de la... De la... Pues... La verdad que... Yo... Que... Todavía saben que... Cómo se han platicado... Cómo se han hablado... Y... Y... Pues para evitar todo eso va... Para que... Si va... Ya él ya... Piense de juntar... Porque ya es mayor... De edad... ¿Verdad? Ya tiene... 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 Para vivir... Si... ¿Por qué no? ¿Verdad? Que... Que... Como ahorita va para arriba... Ah... Y con el tiempo... Ya viene la familia... Pero si está de acuerdo usted... Con todo lo que está pasando ahorita... Lo que se ha hablado... Y todo... De que... De que... De que se está de acuerdo... De que se va a juntar... Se va a casar... Ah... Como le digo... Ah... Como le estoy... Ya... Ellos son los que... Están... Que toma la decisión... Ah... Eso... Y ahí... Pues ya uno se encarga... Nada más... Solo de... De llenar el requisito ahí... Y... Ya... Eso quiere decirle... Que también... Caiquín es... Libre de hacer lo que quiera... ¿Verdad? Pero... Pues siempre va... No es porque... Ya... A alguien le dan una oportunidad... Y él quiere hacer lo mismo... Ah... Se agarra... ¿Verdad? No se agarra... La rienda suelta... No... No puede... Siempre hay que... Al tanto ahí... Verdad... Viendo ahí... Que se... Que hace... Mientras que uno está vivo... Sí... Y ellos también... Mientras que ellos... Piensan... Su forma de vivir... Y así... Ajá... Vino desde aquí... Ah... Eso sí es cierto... Andrés... Pues entonces... Este... El video más que todo... Era para aclararlo... El don Andrés... Para aclararlo... Y este... Ah... Y ese día... También... La gente lo vio mal... Y lo estuvo viendo... Y lo sigue viendo... De esa manera... De esa manera... Ah... Mal... Pues... Este... Lamentablemente... Ah... Se llegó hasta eso... Mmm... Tal vez es algo que... Se pudo haber evitado... Que... No debió haber pasado... Pero las cosas ya pasaron... Y ahora que hubiera... No se puede ya... Ya pasó... Ya pasó... Entonces... Este... Que necesitaba... Como aclarar... Y explicarlo... Porque... Tiene que ser... De su propia palabra... Para que después... No digan que uno... Uno está hablando... Por él... De que uno explica... Digamos... Que... Como ese día... Vale... Yo no expliqué... Nadie... La gente está comentando... Y don Andrés... Me pasó... Yo no dije nada... Porque no sé la realidad... Que pasó... Yo sólo dije... Ahí estaba... Ahí estaba... Eso es todo... De eso me agarré... Ya de última... Si ya... Me dijo usted... Que... Cómo... Cómo fue la palabra... Que me estaba tomando... Ya de última... Sí... Si ya no creo que... Por allá estaba... Ajá... En fin... Entonces... Todo esto... Digamos que... Se malinterpretó... Se hicieron esto... Aquí y allá... Hasta llegar... Hasta... Hasta este punto... Y... Pues... Si la gente... Pues está... Digamos... Como en desacuerdo... Como que... Si con esto... Ya se queda... Tranquilo... Pues... Que bien... Lo importante... Don Andrés... Es que aquí no tengan... Digamos que... Inconvenientes... Y... Como yo le dijo... Yo le he dicho... Doña Gloria... En toda casa... Hay problemas... Más... Si se vive... Digamos así... Juntos... Pueden ser problemas grandes... Pueden ser problemas pequeños... Pero siempre hay... Pero lo importante... Es siempre sentarse... Y platicarlos... Y hablarlos... Ya si de ahí... No se entienden... Pues de todas formas... De ahí... Pues... La gente que no quiere... Arreglar los problemas... Porque simplemente... No quiere... Porque de que uno se puede sentar... A platicar y hablar... Se puede... Querer es poder... Entonces... Este... Don Andrés ya dio su explicación... Va... De que lo disculpe... Por no haber estado presente... Él no sé... Él pensó que tal vez... Como vino sucio... Y... Ya había pasado todo... Mejor solo se va a sentar... Jamás pasó por su mente... Que la gente no lo iba a ver bien... De esa manera... Entonces... Por una parte se entiende... Y por otra parte... Pues también se entiende... Lo que la gente dice... Porque... Si... Al final... Si se ve... Como que... Tal vez... Algo puede estar mal ahí... O que tal vez... Él... No estaba cómodo... Con la música... O cualquier cosa... Cualquier cosa... Puede pensar uno... Mientras no explique... Ahora... Ahora ya explicando la cosa... Pues ya... Ya cambia todo... No... Porque ya... Esto ya estaba arreglado... Ya que... Ya estaba arreglado... Si... Pato de cachillo... Si... No... Ya... Se completó el video... Para que se quede... Bueno... Pues entonces... Vamos a dejar esto por acá... Ya que pues... Se dieron las aclaraciones... Correctas... De... Aquí... Lo que está sucediendo... En la casa de Don Andrés... Mena... Y Doña Gloria... Así que... Nos vemos... Hasta la próxima... Bendiciones... Para... Bendiciones... Ya...